El Ministerio de Trabajo El Ministerio de Trabajo por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones y le exigimos en esa oportunidad el pago urgente y un plan de pago que dé la totalidad, digamos, que lo adeudamos. Así que en la audiencia de hoy, que cuenta con la presencia del señor Presidente del Consejo General de Educación, el licenciado Mauricio Maidana y el Ministro de Trabajo de la Provincia de Misiones, el doctor Juan Carlos Agulia, hemos recibido con satisfacción la propuesta concreta de pago de las suplementarias y complementarias adeudadas que se van a hacer en dos pagos. El primer pago ya la semana que viene, el 14 de enero, y el segundo pago se va a hacer el 13 de febrero. Así que con eso, digamos, se saldarían las deudas que estaban pendientes. Lo que ha solicitado, lo que ha reconocido la OMPM es el enorme esfuerzo que ha realizado el gobernador de la provincia, el licenciado Hugo Mario Pazalacua, a través del gobierno educativo, llegando a la satisfacción de nuestra demanda. Y, por supuesto, lo que también la OMPM acompaña, la decisión del Presidente del Consejo de evitar el surgimiento de nuevas suplementarias, dando cumplimiento en términos inmediatos a la aprobación de plantas funcionales, que todavía están pendientes, de manera que eso evitaría, de aquí en adelante, después de un tiempo, por supuesto, evitaría que nos encontremos en esta desafortunada situación de tener compañeros que no estaban percibiendo en tiempo y forma. Así que el compromiso por parte de la institución es colaborar con el Consejo General de Educación en todo lo que podamos, a fin de que esta cuestión no vuelva a generar situaciones de conflicto como las que teníamos hasta este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!